Preparando desayuno y lonche. El día de hoy tocó darle salida a algunas cosas para que no se echaran a perder en el refri. Así que vamos a preparar un omelette con ejotes. Para el lonche vamos a guisar carne con papa, cebolla y lo vamos a sazonar con sal de ajo, pimienta y paprika. Voy a aventar toda la verdura ya que se haya dorado poquito. El omelette lo voy a rellenar de cebolla, pimientitos y ejotes. Lo voy a guisar con un poco de mantequilla y unos trozos de jamón. Todo esto al sartén con mantequilla y sazonamos con poquita sal de ajo. Revolvemos la carne y le voy a aventar brócoli. Entonces voy a reventar tres huevos con sal de ajo. En lo que se guisan los cejotes voy a calentar leche. Lo hago baño amarilla para que no se me caliente demasiado. Para el omelette voy a aventar la mitad de los huevos que batí. Los voy a dar vuelta y le voy a aventar queso crema y el relleno. Esto lo doblamos y sale. Para el de mi esposa lo mismo nada más que este lo voy a dejar que se dore porque así le gusta, bien dorado. Y vi que había un aguacatito así que véngase. Este lo vamos a terminar. Lo voy a cortar así como que en un gajito y luego lo voy a rebanar acá bien finito para que se vea bonito. Pues nada más para eso. Pues sí sale bueno el aguacate obviamente. Entonces ya salió el omelette bien dorado. Calenté unas tortillas. Y el resto de guiso que me había sobrado se lo aventé arriba en lo que batía la leche. Y al mío le puse chocolate. Y listo. La neta sí estaba bien bueno. Qué buena forma de usar estos cejotes. Cafecito quedó algo bien. Todo viene. La neta a gusto, rico. Para el lonche pues ya estaba la carne con brócoli. Dejé que se enfriere. Preparé un yogur griego con moras y lecherita porque no está nada dulce ese yogur. Y unas mandarinas. Sale pues que tengan buen día. Bye.